¿Quién era? El Parque 2011, su versión número 17. Esta vez nos acompaña la banda de Venezuela. Discord, muchas gracias muchachos por estar acá. Y primero que todo, la sensación de estar en Festival Rock al Parque aquí en Colombia. Es indescriptible. Es una experiencia... Primera vez que venimos, siempre habíamos querido venir, así sea, a verlo, todo. Y bueno, participar, increíble, impresionante. El público, excelente. La atención del personal, excelente. Todo ha sido perfecto. El cumplimiento de los horarios. Todo, todo, absolutamente todo. Y en Tanima, pues la vibra, impresionante. Una emoción grandísima. El público tuvo una recepción increíble con nosotros. Estamos muy agradecidos. Y es increíble porque en Venezuela esto no es de este nivel. No hay festivales así. Roca al Parque. Sí, vale. Primero que todo, gracias por la invitación. Y nada, la vibra del público increíble. Yo todavía no me creo... ¿Cómo respondió la gente con nosotros? ¿Sabes? Mucha energía. La gente está ahí con nosotros. ¿Estás bien cerquita? Muy bestial, muy bestial. Y bueno, agradecidos por la gente de Roca al Parque por traernos acá. O sea, con toda la organización, con la misma gente de acá de Colombia por recibirnos tan bien. O sea, estamos demasiado felices. Bueno, estábamos hablando que... Y quiero volver a preguntarle cómo es la escena en Venezuela. ¿Cómo es toda esa escena en Venezuela? Ustedes vienen de allá y coméntenos un poco de la escena venezolana del rock. El rock es otra cosa demasiado distinta acá. O sea, en Venezuela hay mucho metal. Hay mucho hardcore, hay punk, hay bandas muy buenas. Lo que pasa es que falta como que un poco de empuje, ¿sabes? A la gente le falta como que apostar por géneros alternativos. O sea, más que todo muy tropical. Y la gente invierte y toma todo como primer plano. O sea, más que todo el género tropical, esa cosa. O sea, el rock viene quedando como... O sea, no lo ven tan serio como los otros géneros. Esa es la única diferencia notable. Y bueno, la organización también. Que cuando hacen eventos grandes, la organización no es tan precisa. Bueno, ¿cómo fue que recibieron esta noticia de estar acá en Colombia y en el Festival Rock al Parque? ¿Cómo fue ese momento que le dijeron van a estar en Colombia, van a estar en Rock al Parque y este día van a tocar? O sea, ¿cómo recibieron ustedes esa noticia? Bueno, de todo eso se encargó el manager de nosotros, José Velázquez. Y en un principio estaba ya la invitación y la idea. Todavía no teníamos una respuesta definitiva o una carta. Y estábamos, pues, cruzando los dedos, ¿cómo dices? Un mes antes ya... Un mes antes nos llegó el mail, carta de invitación ya todo confirmado. Y wow, o sea, impresionante que sí haya dado. Y bueno, nada, pues, un mes preparándonos específicamente para esto. Y el viaje ha sido excelente también. Estamos aquí desde el miércoles, nos vamos el lunes. Y genial, genial. Bueno, excelente. Bienvenidos a Colombia de parte de Orbita Rock. Es un portal colombiano que siempre recibe las bandas, las buenas bandas, todas las bandas de Rock al Parque. Y, pues, a la forma de Discord, a la forma de ustedes, déjenle un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock para que sigan su movida, a todos los medios de contactos. Mejor dicho, la cámara y ese momento son de ustedes. Bueno, saludo a todos. Muchas gracias a Orbita Rock por esta gran atención que nos están haciendo. Nos pueden seguir por el Facebook, por el Twitter. El Facebook es Discord CCS. Y en Twitter es... También está la página. www.discordccs.com También está en MySpace, Discord CCS también. Y, bueno, los invitamos a que descarguen el disco por la página. Tenemos un disco grabado en el 2007, Songs of a Broken Nation. Tenemos un EP también, llamado Mark My World. Estrenamos un video con ese EP también. Y, muchísimas gracias por este espacio que nos están dando acá. Los invitamos a que sigan conociendo más de Discord. Y, bueno, esperemos seguir viniendo porque la pasamos muy bien acá.